¡Muy buenas noches! Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Otro capítulo de Bocas del Tiempo, puntualmente siendo las 21 en vivo, en directo aquí, desde Noticias Paraguay, para todo el país. Hoy, con dos temas de sumo interés. El doctor Alfredo Boxia, nuestro prestigioso analista político, va a analizar, precisamente, un tema que en los últimos días estuvo bastante candente. ¿Se puede controlar los gastos socioambientales de las hidroeléctricas? ¿Existe una herramienta jurídica que permita hacerlo, a pesar de la negativa de estos entes binacionales? ¿Cuál es el futuro, en ese sentido, del control de gastos, que, tanto del lado brasileño como del lado paraguayo, los respectivos pueblos tienen el derecho de saber, de conocer, de controlar esos gastos? Hoy, el doctor Boxia nos va a dar una mirada bastante profunda al respecto. Y el segundo tema, un tema inquietante, un tema que, verdaderamente, lo tiene al mundo con un ojo puesto en Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el argumento de cada una de las partes? ¿Cómo incide en Paraguay, desde todo punto de vista político, económico, este conflicto? ¿Cuál es el futuro inmediato? En la voz, en el análisis de un especialista, analista de temas internacionales, como lo es el doctor Mario Paz-Castain, que hoy nos va a prestigiar con su presencia también aquí en Estudios. Interesante el programa de hoy. Por lo tanto, saluda a mi compañero, a Renan Rexieger, que hoy, como siempre, como cada martes, está con su violín presto para deleitarnos. Hola, Renan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hoy tenemos un especial de Ed Sheeran. Ajá, perfecto. Moderno. Tema moderno. Vamos a ver si el doctor Boxia conoce los temas, porque él se quedó un poquito en el tiempo. Vamos a ver si está allornado a estos tiempos, pero muy buena elección, Renan. Y la gente, por supuesto, lo va a disfrutar también. Excelente. Después de esta pausa, comenzamos con el desarrollo del programa. Bien, estamos con el doctor Alfredo Boxia. Doctor, en la semana, una nota del Senado pidiendo un control, algunos datos a ambas hidroeléctricas. El doctor Nicanor Duarte Frutos se avino. Desde Itaipú vino una negativa. Despertó, por supuesto, la indignación de buena parte de la población, porque se entiende que esa plata es del pueblo, no de los gobernantes. Así es, Andrés. Consecuencia de la desesperación, más que crisis, desesperación por la crisis sanitaria, que tomó medio de sorpresa al gobierno una decisión del Parlamento de redirigir todos los fondos sociales de las binacionales a la cuestión sanitaria. Tomó medio de sorpresa al gobierno, porque aquello sí era una cosa novedosa. Eso era un secreto muy bien guardado. La caja negra de donde surgían dinero para campañas y para todo tipo de emprendimientos sin tener que explicárselo a nadie. El gobierno respondió con una reglamentación de la ley tan engorrosa, tan complicada y contradictoria, que medio que dejó entrever que era una manera de ponerle palos a la rueda, alargar el proceso y no hacer caso de aquella necesidad que se tenía de transparentar los gastos. Por eso surgió primero un pedido de informe a los dos. Este que respondió Nicanor ahora después de haber dicho que no iba a responder y que todavía no respondió Cáceres de Itaipú. Pero después dieron un paso más al darse cuenta que la cosa iba lenta. El Senado encomendó a la Contraloría General de la República una auditoría de esos fondos de las dos binacionales. Cuando los auditores de Camilo Benítez quisieron entrar a mirar, por supuesto la reacción de ambas binacionales fue no, acá no entran, esto está bloqueado. Y los argumentos son los mismos de siempre. Es decir, argumentan que el estatus jurídico de las binacionales, tanto Itaipú como Yacileta, es más o menos supranacional. Es una estructura cuya existencia está más allá del simple Estado, sino que es una entelequia que no tiene por qué informar al propio Estado paraguayo de sus gastos y de sus memorias y balance. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo. Dicen que la doctrina y la jurisprudencia, tanto del lado paraguayo como del lado brasileño y argentino, impiden que la Contraloría paraguaya o cualquier otro órgano pueda informarse sobre cómo y en qué se gasta la plata que proviene de las represas. Esta es una historia muy lejana, muy antigua, que ha sido muy discutida, pero que en general ha sido mantenida como intacta desde el comienzo de este siglo, porque esto comenzó con la aparición sobre todo de eso que llaman fondos socioambientales, Andrés, que, como sabes, a veces no son ni tan sociales, ni tienen nada que ver con el ambiente. Claro. Pero hay gente que dice que no es cierto. ¿Qué pasa? ¿Será picocierto toda esa argumentación que nos tiran sobre la mesa para impedir? Y hay gente muy seria que sostiene lo contrario, que primero de todo está la Constitución y que ni Taipú ni Yaciletá están por encima del control de la República. Hay gente como el jurista Cazañas Levy, que dice que es una falacia absoluta todo lo que se argumenta en contra, o como el respetado ex-miembro de la Corte Suprema José Altamirano, quien dice que es lógico, en el sentido de la existencia misma de la República, que la controlaría, tenga acceso a eso. De hecho, hay contradicciones. Hay contradicciones. El propio Nicanor Duarte Fruto, cuando no era director de una binacional y era presidente de la República, en el 2004 solicitó y obtuvo una auditoría de las binacionales. Y otra cosa más, en el tratado de ambas binacionales, figura un artículo que dice que los actos lesivos a esas binacionales serán juzgados por las estructuras judiciales de cada uno de los países. Y como pico, un poder judicial de un país va a poder juzgar si no tiene ni siquiera acceso a los datos de una auditoría. Hay una contradicción enorme. Lo que puede lo más, puede lo menos, dice un agio jurídico. Además, lo que no hay es una voluntad de transparentar. Porque si lo hubiera, tienen incluso normativas internas que podrían utilizarse para que la Contraloría pueda airear ese mundo tan opaco del dinero de la Itaipú. Ya desde el 2008, está un acuerdo entre Zamec, entonces director del lado brasileño, y Mateo, director de Itaipú paraguayo, Carlos Mateo, que creo que vos investigaste, Andrés, sobre... Sí, porque como había... hay voces disímiles en el sentido de se puede, no se puede, la Constitución manda, sin embargo tiene que tener una ley especial, etcétera. Entonces, hice el doble trabajo, investigar si existe realmente una herramienta jurídica que permita ingresar, sobre todo a Itaipú, que es el que se niega en este caso. Y, por otro lado, ¿qué dice la gente de la Contraloría? De la Contraloría recogí como versión que no pueden, que no tienen la herramienta jurídica que les permita ingresar a Itaipú, es más, la Contraloría entabló una demanda ante un juez de primera instancia, el día de hoy, porque eso dice su carta orgánica, dice que, el artículo 20 dice que, en caso de que haya una negativa para enviar un informe a la Contraloría, entonces, ¿cuál es el mecanismo para obligarle a la entidad que se niega? Es presentar el caso ante un juez de primera instancia y este obligarle judicialmente a la entrega de los informes o a permitir la auditoría correspondiente. Eso hizo hoy como un paso importante, por lo menos para dejar precedente y hacer lo que su carta orgánica le exige la Contraloría. Eso probablemente va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Y probablemente con algún criterio político. Exactamente. Pero lo cierto es que, muy interesante, y en esto también nos ayudó el doctor Mateo Balmeñi, que fue director paraguayo de Itaipú, en la época del doctor Lugo, en el 2008, cuando recoge una experiencia de aquella época, en el 2008, con dos pasos le voy a pedir al señor director que nos ponga en pantalla la siguiente placa, que es bastante aclaratoria, dice medidas administrativas a ser implementadas de inmediato en la Itaipú y Nacional. Esta decisión se tomó entre Jorge Samec, que era el director del lado brasileño, y Carlos Mateo Balmeñi, que era el director del lado paraguayo. El 15 de agosto del 2008, esta misma medida se tradujo en una declaración presidencial, casi un año más tarde, el 25 de julio del 2009, y es conocida como el decálogo Samec-Mateo. Este decálogo, por supuesto, como su nombre lo dice, son 10 puntos, pero recogimos los cuatro primeros, y sobre todo ponemos énfasis en los tres primeros. Fíjense lo que dice la misma Itaipú, en su momento. Todas las solicitudes de información de los órganos de control, serán respondidas. Punto uno, todas. Punto dos, pone énfasis a un pedido del Senado, dice, todas las solicitudes de información del Senado, serán atendidas. Punto tres, todas las solicitudes de información de la Cámara de Diputados, serán atendidas. Lo dice la misma Itaipú. Y en el punto cuatro, habla de la creación de un comité consultivo de responsabilidad social ambiental, con la participación de representantes del gobierno, al cual le corresponderá asegurar la transparencia en la gestión de fondos sociales, entre otras cosas. Es decir, está muy claro que si uno incluso va a la misma normativa de la Itaipú, la Contraloría puede obtener los informes que requiera, el Senado puede hacerlo, la Cámara de Diputados puede hacerlo. Así es, lo cual nos revela que en realidad lo que no hay es una voluntad política de transparentar esto. Y que esto, si se pudo hacer en el 2008, obviamente, tarde o temprano, esas compuertas de información van a tener que abrirse. No hay nada que hacer. Esto es de mantener virreyes, dueños de la información, dueños del dinero, y dueños de las decisiones, que no están obligados a rendir cuentas ante ninguna institución del Estado paraguayo. Y además, doctor, te agrego una cosita. Este mismo escenario, dentro de tres años, dentro de dos años, cuando en el 2023 cambien las reglas del juego, y el dinero que se obtenga de Itaipú sea mucho mayor, imagínense lo que va a ser esta caja. Así es. Es decir, acá no se trata únicamente, Andrés, de hecho, no me hubiera animado a plantear este tema, porque no ser abogado, pero no se trata únicamente de una cuestión jurídica. Claro. Creo que en el fondo es una cuestión de soberanía nacional. El hecho de que en el 2013 haya utilizado siempre del mismo modo esa caja cerrada y secreta, que son los fondos socioambientales, y no solo los fondos socioambientales, los funcionarios, la manera de nombrarlos, las carreras profesionales, los proveedores, los salarios, esos son absolutamente discrecionales, eso es totalmente inadmisible en una república. No podemos tener virreyes, que son autónomos en su autoridad, en una república que tiene estructuras jurídicas y políticas que tienen que ser respetadas. Y ojo, no se trata solamente de la negativa de Nicanor Duarte Fruto o de Manuel María Cáceres, se trata claramente de una decisión política del presidente Abdo Benítez. No es que están insurrectos, es una decisión política del propio presidente de la república. Y por eso te decía, no es meramente una discusión jurídica, creo que lo que se está planteando es una lucha por la apertura, la luz, la información, la transparencia de un dinero y de fondos que corresponden a toda la república y no solo al ocasional virrey de Itaipú. Y que tampoco responda a un capricho, doctor, porque en realidad es un momento en el que se necesita echar mano a ese dinero. Por eso comenzaba, por eso comenzaba Andrés, con la cuestión de la crisis sanitaria. Correcto. Una discusión que no la hubiéramos tenido si de repente, desesperadamente, no necesitáramos rascar las rocas para solucionar un problema de salud pública. Debe acabarse también en las binacionales el secretismo con respecto a la información que es de todos. Sí, señor. Doctor Boxia, gracias por este análisis. Vamos a ir a una breve pausa. Antes, Renan Rechiegel. Y a la vuelta, juntos con el doctor Boxia, vamos a conversar con el doctor Mario Paz Castaño sobre un conflicto preocupante para todo el mundo. Vamos a ver cómo nos puede afectar también a nosotros los paraguayos algo que parece distante, pero que hoy con el mundo globalizado todo repercute en cualquier lugar del planeta. Enseguida volvemos. Antes, Renan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno doctor, preocupación en todo el mundo, realmente, si bien es un conflicto de larga data, hacía bastante tiempo que estaba en silencio, parecía que todo estaba bien, pero allí nunca el fuego se apaga. Y bueno, hoy le tienen vilo a todo el mundo, hay una escalada en esa crisis y hay un temor expresado por las mismas Naciones Unidas que probablemente podría extenderse a la región si es que las aguas no se calman en los próximos días. Hay una, bueno, realmente el conflicto palestino-israelí, por llamarlo de alguna manera, o israelí-palestino, israelí-palestino, es una cuestión que viene ya de larga data, que tiene aristas muy complejas, que van desde lo histórico, lo religioso, lo cultural, lo económico, y por supuesto los intereses de las grandes potencias que están ahí, al acecho. Es realmente uno de los polvorines del mundo, que siempre está a punto de estallar, o estalla. Esta vuelta, desde hace exactamente una semana, ya se van a cumplir nueve días mañana, o ya se estará cumpliendo en esas tierras probablemente por la diferencia de horario nueve días, 3.300 cohetes y misiles lanzados desde la franja de Gaza a Tel Aviv, por un lado. Y por el otro lado, la reacción inmediata de la fuerza aérea israelita, que dicho sea de paso, el ejército israelita es uno de los mejores, uno de los ejércitos mejor pertrechados del mundo, con armamentos sofisticados, tienen unos aviones supersónicos proveídos por los Estados Unidos. O sea, la reacción fue inmediata y se sabe perfectamente por la historia y por los hechos recientes, desde la guerra de los seis días en 1967, con el célebre y legendario general israelita Moshe Dayan, uno de los zorros del desierto, esa reacción siempre es de un carácter exponencialmente agresivo. Y la reacción va para amedrentar justamente las fuerzas de ataque que aparentemente vinieron, pero tienen un antecedente previo. En abril del mes pasado, el mes pasado mejor dicho de abril, en el festejo o la celebración mejor dicho de Ramadán, que es una fiesta musulmana, que se celebraba en uno de los territorios ocupados militarmente por las fuerzas de Israel, que es la parte occidental, sí, el este de Jerusalén. Y ahí hubo un ataque, que no se sabe de quién, pero hubo una veintena de heridos graves y algunos quizás fallecidos o desaparecidos. Eso generó la chispa inicial que luego provocó la reacción inmediata de Israel. O sea, primero el ataque desde Gaza. Hay que situar que este conflicto en su fase última, de las últimas décadas, digamos de los últimos 50 años, o 70, 74 años para ser más exactos, desde 1947 cuando con un voto paraguayo, las Naciones Unidas reconoce al Estado de Israel. De Romeo Acosta. De Romeo Acosta. Le otorga... Que tiene un pino en el cementerio de los héroes en Jerusalén. Sí, exactamente. Sí, sí, tiene un pino. Le da la posibilidad a la nación judía errante, que no tenía territorio, es uno de los casos más clamorosos de la historia de una nación sin territorio, es justamente el pueblo judío. Eso no se puede, eso es un hecho histórico, bíblico incluso, que es innegable. Y debía crearse también en el Estado palestino. Bueno, pero ahí voy a llegar. Y la resolución de Naciones Unidas, ¿qué dice? Le otorga a Israel ese territorio, que lo inserta en lo que era la Palestina. Yo me acuerdo de un célebre... Porque acá con el doctor Boxer tenemos la comunidad a ser sanjos. Y teníamos un cura español, el padre Cano, que era un deportista. Y siempre hablaba, me voy a ir a Palestina. Él todavía siempre hablaba de Palestina como el territorio donde estaban los palestinos. Y donde las Naciones Unidas les cedió un territorio. Tanto es así, que la mayoría de los palestinos se exiliaron en ese momento y quedó un 20% que hasta ahora pervive y vive en Israel y en Tel Aviv. Y es el 20% de la población, los árabes israelitas. Que es toda una situación sociológica y cultural dentro del propio Israel. Entonces, volviendo a la resolución de Naciones Unidas, al insertar a Israel, al darle el territorio en Palestina, decide que Jerusalén, que es la capital reivindicada por Israel por toda la vida, y también por Palestina, la divide en dos sectores. En el sector occidental para Israel y en el sector este para Palestina. Y en el medio una administración como una ciudad internacional administrada por Naciones Unidas. Esa fue la decisión de Naciones Unidas. Y eso hasta ahora no se pudo cumplir. No se pudo cumplir porque cuando hablábamos de Moshe Dayan, ¿qué hace Moshe Dayan? Nace la guerra de los siete días, ocupa el Sinaí, hacia Egipto, ocupa los altos del Golán, ocupa Cisjordania, y ahí está Jerusalén, cerquita de ahí, y la Franja de Gaza. Y son territorios militarmente ocupados y quizás anexionados por Israel. Entonces, a esa situación que produce un trauma mayor a lo que ya existía entre esas naciones. Sin embargo, existieron líderes en ese momento, líderes de los grandes países, de los países centrales, que tienen peso en Naciones Unidas, que lograron acuerdos. Acuerdos como los de Can David, donde Anuar el Sadat y Menazen Beguín lograron la paz y restablecer la recuperación de ese territorio de Sinaí. Pero no se refirió nunca a Jerusalén. Años, 20 años después, esto fue en 1975, si mal no recuerdo. Y en 20 y pico años después, hacia el 88, 89, se produce el acuerdo entre Yasser Arafat, de Al-Fatab, el partido laico de Palestina, y el brazo militar también al mismo tiempo de Palestina, que hace un acuerdo con Isaac Rabin. Propiciado también por el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era Bill Clinton. Y en esos acuerdos, no se menciona Jerusalén, pero Arafat recibe el reconocimiento como autoridad nacional palestina. Tiene un reconocimiento institucional y sigue siendo hasta ahora la autoridad nacional palestina. Que dicho sea de paso, hoy como eso es prácticamente esa tierra, esas tierras que hoy están circundadas también por Irán, por Irán, por Irak, por el Líbano, por Siria. Hay ahí una mezcla de, como te diría, de etnias y grupos religiosos que eran desde la yihad islámica, los suníes de Al-Qaeda. Están segmentados. Están segmentados, pero todos son grupos violentísimos y súper agresivos. La mayoría de ellos, por no decir la totalidad, desde Irán para empezar, la destrucción del Estado de Israel. Esa es una cuestión que está proclamada. Ahora, ¿por qué se vienen esos odios y esas prácticamente diferencias que en su momento pudieron ser solizadas? Bueno, de repente, acá hubo dos acuerdos internacionales de enorme importancia, pero que ahora, en este momento, están naufragando en el fracaso los organismos internacionales. La mediación internacional no es eficaz. Ayer, Joe Biden habló por teléfono con, según la información de los cables de prensa, a raíz del ataque que el SAO se hizo al edificio de 12 pisos, donde funcionaba la Leite Press y Al Jazeera, en la franja de Gaza, que fue demolido ese edificio. Entonces, Joe Biden llama a Netanyahu, creo que ayer o el lunes, sí, ayer fue el lunes, exactamente, y le pide que haga todos los esfuerzos posibles para lograr el cese de fuego, pero no le exige y no le reclama un alto de fuego, sino que le pide... Y entonces dice que Netanyahu le contesta, y creo que esa contestación es pública, porque está revelada en todas las informaciones que estuve investigando, Netanyahu le contesta, hasta que no cumplamos los objetivos militares que tenemos en Gaza, no va a verse ese de fuego. Lo que molestó también a la gente... Esa fue la respuesta que dio al pedido de Biden. Claro, lo que molestó también a las autoridades palestinas es que Biden dijo, Israel tiene derecho a defenderse, y ellos dicen que cada vez que reciben un apoyo de una potencia extranjera, es como que se envalentona y le lanza toda la teoría. Bueno, ahí están justamente las versiones que uno tiene que tratar en estas cosas de ser medianamente objetivo. Ese es un tema interesante. No vamos a ponerse en el medio, ¿no? Claro, claro. Un tema interesante, Mario. Sí. Porque después de aquella época de los 60 y 70, de las míticas victorias bélicas de Israel, y la construcción de prácticamente de ese mito del ejército israelí, en las décadas siguientes pareciera que la batalla cultural, la batalla ideológica, la batalla diplomática, la fue perdiendo Israel y ganando la causa palestina. Y yo no sé por qué, o por lo menos no tengo muy claro, por qué en general el progresismo, la izquierda mundial, se alió más a la causa palestina y la derecha, sobre todo Estados Unidos, a la causa de Israel. Y este conflicto palestino-israelí se terminó convirtiendo en una batalla ideológica también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tienes alguna explicación para eso? Mira, no tengo muchas explicaciones, pero la única explicación que me viene hacia la punta de la lengua es que yo no creo que todo se debata en la cuestión ideológica, yo no creo que el mundo se divida solamente en izquierda y derecha, nos dividimos por muchas cosas en el mundo. ¿Entre ellos lo económico? Entre ellos fundamentalmente los intereses económicos. Pero yo creo, sí, tenés razón, que esa batalla de comunicación y quizás de esfuerzos diplomáticos la está ganando de alguna manera o la está recuperando por aquello de que el Estado de Israel asociado a los Estados Unidos simboliza el capitalismo, ¿no? Y entonces al otro lado ven que la manera de posicionarse y enfrentarle al Estado opresor que tienen ahí al frente es, bueno, asomamos las posiciones supuestamente progresistas de izquierda porque en el fondo sabemos cuáles son sus tradiciones culturales, cuáles son sus formaciones culturales que van quizás muy a este... A esas contradicciones también me refiero, ¿verdad? Sí. Sectores progresistas que pasan por alto por ejemplo la existencia de teocracias profundamente antifeminismo, antihomofóbica, 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 antihomofóbica. Es una cuestión que se pone a ver las contradicciones que hay entre las ideas y las costumbres y las prácticas religiosas y culturales de cada uno. Y por el lado de Israel contradicciones similares también. También. A una supuesta prédica de la paz y de la... Y por esta mezcla de este crisol de fracciones tribales, religiosas y que se fundaron especialmente y básicamente en el odio. Ese odio ancestral, te diría, que se recoge de la historia pero que se explota con mucha más fuerza en este momento a raíz de todas las experiencias que estuvo con el Estado Islámico, la fractura y la terrible división en Siria, en Irak. ¿Cómo sobrevive Irán? Irán está a la expectativa. Irán no se... Fíjense que Irán no pone un dedo en Israel porque no quiere que Israel ponga un dedo en Irán. O sea, Irán tiene una... Es una potencia nuclear. Cuidado. Y yo no sé si también lo es Israel. No tengo conocimiento de eso, pero de todas maneras a lo que quería apuntar era trayendo esto al Paraguay. Porque también tenemos que referirnos a qué conexión. Nosotros vamos ajeno a este tema. Parece algo que no nos... Somos espectadores indiferentes. No. Todo conflicto internacional a la corta o a la larga más tarde o más temprano tiene sus efectos y sus años colaterales en el mundo y por supuesto en nuestra región también. Y ahora uno mira porque aquí hay una colectividad árabe muy importante. No digo que... Y también hay una colectividad judía muy importante, interesante. Y acá conviven. Totalmente. Civilizadamente. Tendrán sus diferencias probablemente. A lo mejor la saben aparentar. Pero conviven civilizadamente. Muchos hasta son socios comerciales. Si esto se tradujera a ese escenario. Claro, me vas a decir pero claro, vos no estás en medio de las bombas. No estás como decía que le escuché decir a la embajadora de Israel en Buenos Aires anoche en un medio argentino que declaraba que habían tirado unas... Habían caído unos, perdón, unos cuantos misiles de estos que podían superar la cúpula de hierro que es el sistema antimisiles de última generación que creó Israel que en el 90% de misiles fracasaron y yo sea de paso pero los que cayeron cayeron en escuelas jardines de infantes pero no afectaron a ningún niño porque toditos fueron a las... a los búnkers a los refugios subterráneos donde están preparados como decía ella para... invierten para proteger a su pueblo. Esa es una realidad. y al mismo tiempo invierten para... para seguir defendiendo la... el territorio y probablemente los... los otros territorios este... ¿Cuál es la manera? Me dirán ahora y bueno ¿y cuál es el camino? Y el camino están los antecedentes que hemos mencionado. Yo creo que hay una ausencia de liderazgo no solamente en la región sino en el mundo. Hay pocos líderes en el mundo que tengan un peso internacional donde vos digas voy a mencionar a un hombre que quizás me hacía vos estás en el viejazo pero no hay un Charles de Gold no hay un... no sé un hombre como Jimmy Carter que pudo haberse discutido y todo lo que quería pero era un hombre que era reconocido por su manifiesta apertura a los derechos humanos a la concepción de todas las cuestiones bueno eso es liderazgo ya no... si existen están atenuados o no logran sobresalir como y llegar a un estómago me podrán decir son tiempos diferentes son mecanismos distintos la humanidad ha cambiado también el mundo ha cambiado antes no había las redes las comunicaciones que hoy tenemos es mucho más inmediata pero la ausencia de verdaderos líderes de peso internacional que puedan hacer mover las estructuras y Naciones Unidas tiene un compromiso desde su fundación en 1945 de instaurar la paz global y esa paz global lamentablemente no existe doctor no sé si tenemos que ir a la pausa o tengamos tiempo para una... a la vuelta doctor tengo que ir a una pausa y a la vuelta la pregunta del doctor Bolsa y además quiero hacer hincapié en el tema cómo nos afecta a los paraguayos y también el tema del liderazgo y de los medios de comunicación actuales las redes cómo inciden este conflicto estuve leyendo algo al propósito que realmente es desesperanzador pero antes vamos con René Rechziegel con este tema y a la vuelta seguimos conversando con el doctor Mario Paz Castaño con el director de la audiencia de la audiencia ni serán toca como rené rexel que está por nuestro violinista doctor box ya le querías hacer una consulta al doctor mario pasta si el último uno de los últimos regalos que le dejó horacio cartes amarito antes de abandonar el cargo fue ese cambio sorpresivo de la embajada paraguaya de tel aviv a jerusalén cambio que marito revirtió apenas asumido creándose un conflicto medio raro porque hasta ese momento la cuestión de jerusalén no era un tema muy debatido en paraguay pero bueno además creo que son no son más de 45 los países que tienen la embajada en jerusalén incluso estados unidos creo que la tiene ante la vida así que había una cierta lógica del cartel no debería haber hecho lo que hizo la independientemente de eso cuál es tu posición con respecto a este impasse diplomático que tuvimos con israel y tuvo tuvo un alto costo para para nuestro país en el sentido de que bueno dada la estrecha relación entre el expresidente cartes con el primer ministro benjamín atañeo que es inocultable porque ellos mismos lo han expresado públicamente y lo sigue expresando incluso horacio cartes en sus declaraciones públicas estas últimas que hizo con relación a este mismo conflicto adhiriéndose al estado de israel él tiene sus razones personales afectivas probablemente y también económicas porque él tiene representaciones muy importantes de no sé incluso un sistema educativo un centro de educación superior o algo por el estilo una universidad no conozco bien el proyecto pero sé que ellos están trabajando muy al muy comerciales también con esfuerzos comerciales y también y servicios que que son nuestros servicios académicos que están importando desde israel por supuesto entonces eso tiene consecuencias en paraguay va a tener consecuencias en el sentido de que proyectos que uno imaginaba y no iban a ir muy fácilmente como como ya lo escuché esta esta embajadora que existe en el bloque anterior decir bueno no no podemos producir en este momento vacunas porque tenemos que invertir en nuestro conflicto y no y no tenemos y no tenemos pero es evidente que que sus impactos como decíamos va a tener y acá en el paraguay en especial por aquel aquel mal ha dado con este intercambio de sedes que hubo de traslado a jerusalón vuelta a tel aviv que significó para israel una inmediata un inmediato retiro de la embajada de israel en paraguay para nosotros tenemos un embajador concurrente de israel en montevideo y no es lo mismo porque nosotros tuvimos un lazos muy estrechos con israel a cada vez existieron siempre embajadores de israel debe siempre la época estrónea la cabía embajadores de israel recuerdo que incluso uno de ellos sufrió un ataque y creo que fue benjamín varón honor o no recuerdo más con él pero en fin son detalles de la historia lo importante es que nosotros tenemos lazos también económicos con los con las naciones árabes no hablando de las vacunas nosotros estamos por recibir una donación importante de catar en estos días que van a están anunciando ojalá lleguen una donación de 200 mil dosis que unas 100 mil están llegando en los próximos días se ha comprado y negociado con los emiratos árabes también a través de una gestión de los diplomáticos el paraguay en es en esa zona y que se van a traer desde creo que desde bruselas se van a traer esas se van a importar se van a importar esas vacunas compradas a los emiratos árabes desde que tenemos relaciones muy finas y aunque ustedes no lo crean también tenemos un este lazos comerciales sobre todo el sector de agronegocios de productos que no tienen una escala enorme no estamos hablando de soja solamente estamos hablando de productos de así de cosechas casi mini fundiarias pero que se exportan y yo visitando por los caminos de la política uno recorre muchas cosas y he visto por ejemplo en establecimientos hierbateros de itapúa nos mostraban como además producían otras cosas que fraccionaban ellos esos esos industriales de hierba fraccionaban otros alimentos y los exportar y nos mostraban el mapa de sus exportaciones y figuraban siria irak este o sea nosotros tenemos un comercio y cuanto más comercio tengamos mejor porque nosotros vivimos prácticamente de eso de conectarnos mejor con el mundo y se cortan los renglones de comunicación y sobre todo el suministro de petróleo puede sufrir un ojalá no sé hasta ahora no se vio pero este algún conflicto que que lesiones esos intereses por supuesto que van a repercutir directamente en nuestras economías en nuestras relaciones directas con estos estados y fundamentalmente la necesidad de de recuperar el valor ético de la paz porque ese no solamente es un tema que hace a la a la conflictividad bélica sino también a la conflictividad social porque todo está todo va unido la paz no es solamente un concepto de paz milita de paz a las armas a dios a las armas sino a dios también a a una paz que que recomponga y re reivindique la convivencia de la humanidad la convivencia democrática si queremos si israel quiere ser un estado judío democrático este respetuoso y tiene que cumplir con todas estas cosas y los otros de los otros de los de la vereda de enfrente lo de palestina tienen que renunciar a esos a esos principios tiene que desaparecer israel pero eso también es imposible no no es tanto yo por lo menos desde mi concepción personal me parece una barbaridad pero puesto en la piel de cada uno no 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 quisiera entrar en juicios de valor pero conmigo por la reivindicación y ahí es donde yo veo el fracaso de los organismos internacionales brevemente doctor les quiero quiero aprovechar su presencia como analista este para consultarle sobre un tema que hoy estaba leyendo y que me llamó mucho la atención y que hace a nuestra función de comunicadores leía que en las redes sociales esta vez sirvieron para exacerbar los ánimos porque el secretario de el ministro netanyahu había levantado unas imágenes en las que se veía a palestinos disparando unos misiles y que al final esas imágenes eran del 2018 y no era luego desde palestina sino eran siria en líbano no tenía nada que ver con el conflicto pero eso hizo que la gente en israel se exacerbe entonces la función de las redes sociales y la peligrosidad de los fake news en este tipo de conflicto es exponencial de exponencial y en esta famosa historia de la posverdad de instalar las cuestiones como la percepción que se tiene de una cuestión que se instala y bueno está la verdad y es la única y eso es una gran mentira y la mayor la mayoría de las veces tenemos que concluir de que son mentiras pero pero en la gente consume y consumimos porque tampoco me voy a excluir del consumo porque recibimos mucha información que tratamos de clasificar algunos pero no todo todo es clasificable no todo es investigable y no hay tanto tiempo para investigar cada cosa que se escribe cada cosa que se comunica es un es un verdadero dilema o trilema si quieres llamarle de de nuestra propia este convivencia hoy con todas estas herramientas que han transformado al mundo y nos han transformado también nuestra propia existencia doctor muchísimas gracias por su consejo por su visita estamos muy un placer compartir con los amigos con ustedes y con este canal que siempre ha sido muy muy afecto a la participación de en estos espacios muchas gracias doctor boxea gracias mario por venir gracias andrés nos veremos en ocho días sí señor nos vamos con esta linda música del violín de renan tal martes y